Hola gente, antes de comenzar este video quiero recordarles que estamos en el proceso de inscripción para ganarse la primera camiseta oficial del canal solamente tienen que ver este video que va a salir en esta anotación para ver cuáles son las cosas que tienen que hacer para poder ganarse la camiseta ahora sí, sigamos Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas bienvenidos a una nueva sección que desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hacerla pero el estudio y el trabajo no me habían dejado tiempo pero ahora sí va a comenzar y es el club del libro en el club del libro pues como lo dice su nombre vamos a hablar de libros leer es yo creo que mi actividad favorita en todo el mundo más que ver películas, más que escuchar música, más que cualquier otra cosa leer es mi actividad favorita en todo el mundo y he leído muchos libros y quiero leer muchos libros más y quiero abrir este espacio en el que yo pueda leer libros con ustedes o pueda traerle recomendados que de pronto no, o sea ustedes no saben que existen entonces vamos a comenzar esta edición con Rascacielos de J.G. Ballard es un libro de este escritor inglés esta edición que yo tengo es de Minotauro de los libros de bolsillo y fue muy barata la verdad la conseguí en la feria del libro aquí en Bogotá hace unos años en unos 5 mil pesos más o menos en el pabellón de promociones de Panamericana esto no es promocionado por Panamericana claro que si alguien de Panamericana quiere promocionarlo son bienvenidos pero bueno vamos a leer voy a leerles la primera página para que pues como para darles un poquito de pues del sentimiento de cómo está escrito el libro y de ahí en adelante vamos a hablar voy a tratar de mantener este review pues esta reseña lo menos spoilerica posible pero quiero que entiendan que si hablo algo de spoilers es porque es absolutamente necesario y de aquí en adelante pues este va a ser el primer libro que vamos a leer así pero de aquí en adelante cuando acaben yo les voy a decir cuál es el siguiente libro que se va a leer por si ustedes quieren leerlo para cuando llegue el review puedan tener sus opiniones y dejarlas en los comentarios el primer capítulo se llama Masa Crítica y comienza así más tarde mientras estaba sentado en el balcón comiéndose el perro el Dr. Robert Lang recordó otra vez los hechos insólitos que habían ocurrido en este enorme edificio de apartamentos en los tres últimos meses ahora que todavía ha vuelto a la normalidad le sorprendía que no hubiera habido un comienzo una línea que ellos hubieran atravesado entrando en una dimensión indudablemente más siniestra con 40 pisos y mil apartamentos supermercado y piscinas banco y escuela todo virtualmente abandonado en el cielo había en el edificio oportunidades más que suficientes para la violencia y la confrontación sin duda el apartamento estudio del piso 25 era el último lugar que Leng había escogido como campo de batalla inicial esta celda demasiado costosa insertada casi al azar en la fachada vertical del edificio la había comprado después de divorciarse atraído sobre todo por la tranquilidad y el anonimato del lugar curiosamente pese a todos los esfuerzos de Leng por mantenerse apartado de los 2000 vecinos y de la única vida comunitaria que ellos conocían una interrumpida sucesión de riñas y enojos triviales sin duda había sido aquí donde había ocurrido el primer acontecimiento significativo en este balcón donde ahora se acuclillaba junto a una hoguera de guías telefónicas comiendo el cuarto trasero asado del ovejero alemán antes de ir a dar clase en la escuela médica como ven desde el comienzo el libro es super intrigante y la primera vez que yo leí eso y espero que a varios de ustedes les haya ocurrido lo mismo fue bastante, 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 bastante perturbador como ir de esa progresión hasta eso de estarse comiendo el cuarto trasero de un ovejero en un balcón antes de seguir la vida normal o sea, como que es un comienzo que es super, super intrigante y el libro en general es así el libro está muy bien escrito me gusta mucho y es sobre eso es sobre un edificio nuevo sobre una urbanización nueva de como lo describen aquí al comienzo de 40 pisos con mil apartamentos con todo adentro o sea, según lo que me acuerdo son 10 pisos un piso que es una piscina comunitaria con un supermercado con un banco con una licorera y con otras tiendas luego otros 20 pisos y en el piso 31 en el piso 30-31 hay unos restaurantes de lujos y otras cosas otros 10 pisos y arriba hay una terraza con juegos para los niños y unas cosas ahí pero todo, todo, todo lo que necesita la gente para vivir prácticamente está ahí dentro excepto obviamente los trabajos pero muchas de las personas que viven dentro del edificio trabajan dentro del mismo edificio en los supermercados en los bancos en las salas de belleza en todas las instalaciones que hay dentro y que el rascacielos les ofrece a las personas que viven ahí entonces ¿cómo comienza todo? comienza con la inauguración de este edificio en donde prácticamente solamente viven personas acomodadas o sea, no todos son profesionales o ya familias formadas con personas que ganan muy buena plata todos pero pues obviamente los que viven más abajo pues tienen apartamentos más baratos que los que viven más arriba entonces pues como que al comienzo todo es como regocijo todo el mundo está conociéndose todo el mundo está haciendo amigos hacen fiestas todas las noches y todo eso y de pronto van empezando a surgir cosas que hacen que empiecen a generarse riñas dentro de las personas del edificio y eso va escalando va escalando va escalando va escalando hasta que finalmente se crea una división social dentro del mismo edificio entonces las personas de los 10 pisos de más abajo son la clase baja los de los 20 pisos intermedios son la clase media y los de los 10 pisos de arriba son la clase alta nos vamos pasando todo el libro con tres personajes principales cada uno de una de las zonas que es Anthony Royal que es el arquitecto que diseñó el edificio tenemos al doctor Robert Lang en el piso intermedio que él está en el piso 25 si mal no recuerdo y tenemos a Richard Luelder un productor de televisión que vive en el segundo piso si no estoy mal con su esposa y sus hijos y se va turnando la narración con las experiencias de estos tres personajes a medida que va avanzando toda la historia y de cómo viven cada uno de ellos y son personajes que son súper interesantes o sea las complejidades psicológicas que alcanza este autor con estos personajes son muy chéveres y digamos que me parece que el mayor mérito y lo que es más interesante de este libro es que a pesar de que es ficción es una mirada muy 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 realista sobre la sociedad y digamos que yo estaba leyendo esto y como voy diciendo o sea a medida que se van creando las divisiones dentro del edificio va habiendo episodios violentos en donde ataca o sea las personas de unos sectores atacan a personas de otros sectores y a medida que va avanzando el libro y a medida que va avanzando todo lo que sucede por ahí se van creando diferentes reestructuraciones sociales dentro de las personas que viven dentro del mismo edificio entonces primero están esos tres grupos definidos luego se van definiendo grupos más pequeños dentro de cada área del edificio y se van haciendo grupos más pequeños con nuevas estructuraciones sociales que son súper interesantes y que desde el desde el punto de vista antropológico creo que es creo que es es genial y yo no soy antropólogo pero creo que para una persona que estudie algo por el estilo o alguna ciencia social debe ser súper interesante ver como esto plasmado dentro del libro y digamos que hay una cosa que me pasó a mí y es que yo iba leyendo y estos episodios de violencia y estas cosas que iban pasando como que no las creía tan posibles y fue pura casualidad que hubo aquí una junta del consejo en el edificio donde yo vivo aquí dentro de mi edificio que es un edificio en donde hay cinco apartamentos por piso en diez pisos o sea son solamente solamente cincuenta apartamentos ha habido gente o sea hay muchos conflictos internos hay gente que se ha peleado con otra hasta el punto que a las señoras que hacen el aseo les ha tocado limpiar sangre de las paredes y digamos que o sea eso me parece a mí increíble porque yo en realidad no soy una persona muy problemática y yo nunca he tenido ningún inconveniente con un vecino pero entonces empecé a tratar de acordarme de otro edificio yo solamente he vivido en dos edificios en toda mi vida este en el que estoy viviendo actualmente y el anterior y en el anterior también había o sea también recuerdo de recuerdo cosas que me hicieron pensar mucho en lo que estaba pasando este libro y que es bastante real por ejemplo había un personaje en mi edificio anterior que el señor es un alcohólico o sea es alcohólico no no lo digo por exagerar como el señor toma mucho sino que el señor realmente es alcohólico tiene un problema de adicción y él tenía periodos de sobriedad y luego tomaba y creaba o sea creaba un montón de problemas dentro del edificio iba y golpeaba puertas una vez empujó a una señora una vez le pegó a los vigilantes o sea cosas así y o sea a medida que iba leyendo el libro y a medida que iba pensando en esas cosas en esas muy pocas cosas porque en realidad son pocas las que yo he vivido con esas experiencias me iba pareciendo mucho más real el libro entonces es como o sea como que realmente me hizo pensar digamos que en ese sentido me recordó mucho a los libros de ciencia ficción y y por qué lo digo o sea los libros de ciencia ficción a mí me parecen geniales y me parece que es uno de los géneros menos entendidos por el público en general porque todo el mundo piensa que ciencia ficción son cosas así súper locas marcianos armas un montón de vainas pero en realidad la ciencia ficción es una cosa que es mucho más aterrizada de lo que parece porque la ciencia ficción a pesar de que sí están todos esos elementos fantásticos entre comillas o pues que son científicos llevados a un extremo el enemigo y el problema dentro de todos los libros de ciencia ficción buenos siempre es el humano mismo o sea en realidad más allá de los extraterrestres más allá de los virus extraños que surjan más allá de los trífidos en el día de los trífidos que es otro libro que quiero hacer un review acá más allá de cualquier criatura o cualquier problema que se esté enfrentando el problema real siempre es el humano mismo es el humano contra el humano que digamos es un poco lo que se ve en The Walking Dead por ejemplo actualmente que es que uno se da cuenta de que en realidad sí los zombies son un problema pero los mayores problemas que se le presentan a los personajes de The Walking Dead son la raíz de otros humanos y de los rivales humanos que ellos se van encontrando entonces eso o sea ese es un punto que me parece súper determinante de la ciencia ficción y me parece que este libro sin la parte de ciencia o sea se vuelve la parte de ficción pero es un libro en el que nos damos cuenta de que en realidad más allá de cualquier cosa el enemigo pues no el enemigo el problema es la naturaleza humana como tal porque bueno yo pensaba si yo puedo dar esos ejemplos habiendo vivido solamente en dos edificios en uno en donde había 24 apartamentos y en este que hay 50 apartamentos y se crearon esas rivalidades entre personas personas que viven dentro del edificio y esos problemas y esas riñas y ese tipo de cosas y obviamente también hay alianzas porque hay gente que es más afina más afina a otra yo me imaginaba listo o sea cómo será por ejemplo en un conjunto cerrado o sea aquí en un edificio se pueden crear ciertas sectorizaciones pero por ejemplo en un conjunto cerrado como es en un conjunto los bloques son sectores y me imagino que dentro de los bloques hay más problemas y no sé y cómo será dentro de un barrio hay muchos barrios en donde hay rivalidades entre por ejemplo pandillas o sectores o cosas así o entre la cuadra de aquí y la cuadra de al frente o cosas así entonces o sea como que el conflicto esos conflictos me parecen que o sea a medida que iba avanzando en el libro me parecieron mucho más de la naturaleza humana o sea pensar me hizo pensar mucho la verdad eso eso me gustó mucho de este libro porque me hizo pensar bastante me hizo pensar y pensar bueno llega un punto en el que ya me pareció que es demasiado exagerado como pues las cosas que desencadenan las acciones de los protagonistas y todas estas cosas me parece que ya un punto ya llega un punto en el que es bastante exagerado y al final el final me parece o sea comienza en un punto la mitad es o sea llega a unos puntos súper súper altos a unas vainas súper perturbadoras a unas cosas que lo hacen pensar a uno mucho sobre yo haría esto yo no haría esto qué pasa si yo estuviera qué pasaría si yo estuviera en esta situación qué haría yo si ciertas cosas están en juego si mi propia vida está en juego si mi alimentación si mi bienestar si el bienestar de las personas con las que yo estoy está en juego qué haría yo eso me pareció muy chévere del libro pero el tercer acto y el final como tal me parecieron muy débiles eso sí eso sí debo decirlo no sé o sea me parece que para como se iban encadenando las cosas el final fue súper apresurado y el final el final es débil o sea la última página como la última los últimos párrafos lo salvan todo porque me parece o sea me parecieron geniales 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 esa pues o sea esa culminación determinante del libro pero esos últimos dos o tres capítulos que 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 podríamos llamarlos el tercer acto no me parecieron tan no no me gustaron tanto pero el libro en general me gustó mucho es un libro que que lo repito otra vez me hizo me hizo pensar bastante me hizo reflexionar mucho con respecto como a a cuáles son las estructuras que se han generado dentro de nuestras sociedades o sea como el humano desde su nacimiento ha venido viviendo y como se ha organizado a sí mismo y como ha creado comunidades y como ha creado reglas y o sea como como realmente es todo este proceso o sea por eso digo que para una persona que estudia antropología puede ser muy interesante o al contrario puede ser una vaina totalmente absurda y de pronto es por eso porque yo no estudio antropología que me parece interesante nunca lo sabré si hay alguien que sea un antropólogo que esté viendo esto por favor por favor por favor déjenme su opinión del libro en los comentarios si ya lo leyeron o si lo van a leer o si les parece interesante o sea de verdad me gustaría saber la opinión de alguien que esté trabajando en esa área específicamente y como les digo o sea el libro de verdad es muy recomendado y hace poco salió en película salió una película protagonizada por Tom Hiddleston bueno por Loki y por Jeremy Irons y por Luke Evans y bueno hay varios actores muy reconocidos fue una película que salió en demanda si no estoy mal entonces voy a buscarla y voy a hacer el review también de la película porque pues es otro punto que me interesa mucho y es en este canal hablamos mucho de películas y ahora que vamos a empezar a hablar de libros también podemos abrir un espacio en el que se hable de la comparación directa entre la obra literaria y una película hablando del libro hablando de la película y hablando de cómo se comparan y de por qué es tan difícil muchas veces hacer una adaptación literaria y por qué es tan difícil traducir todo este montón de palabras a unas imágenes entonces de verdad de verdad les recomiendo mucho el libro creo que se me se me escapan muchas cosas pero si ya empiezo o sea si ya hablo más empiezo a hablar de puntos importantes que son spoilers dentro del libro que de pronto podría arruinarles la experiencia a ustedes si lo van a leer de verdad les recomiendo que lo lean pero bueno o sea en realidad es un libro cortico es un libro súper eficaz me parece que o sea yo lo leía en los buses lo leí o sea un momento en el que de verdad fue fue como tan alto el nivel de interés que tenía que tenía que seguir leyéndolo y tenía que seguir leyéndolo y eso eso a mí me parece genial en cualquier libro entonces miren es un libro no es un libro súper cortico es un libro de 245 páginas bueno en esta edición que yo tengo que es una edición chiquita es un libro de 245 páginas entonces ahí está Rascacielos o si lo quieren leer en inglés se llama High Rise de J.G. Ballard este es Editorial Minotauro y para continuar como les dije ahorita pues este este es es nuestro primer libro nuestro primer club del libro entonces los cojo un poco desprevenidos pero de una vez les voy a decir cuál es el próximo libro del que vamos a hablar que es el libro que estoy leyendo que es este Tokyo Blues de Haruki Murakami que es un autor japonés es un libro es un libro muy chévere pues o sea lo que he leído me ha gustado muchísimo les voy a leer la 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 sinopsis que hay aquí atrás en el libro por si quieren empezar a leerlo para la próxima para el próximo cool look del libro entonces así va mientras su avión aterriza en un aeropuerto europeo Toru Watanabe de 37 años escucha casualmente una canción de los Beatles de pronto la música le hace retroceder a su juventud el turbulento Tokyo de finales de los 60 recuerda entonces con melancolía y desasosiego a la inestable y misteriosa Naoko la novia de su mejor y único amigo de la adolescencia Kisuki y como el suicidio de este les distanció durante un año hasta que se reencontraron en la universidad iniciaron allí una relación íntima truncada sin embargo por la frágil salud mental de Naoko a quien hubo que internar en un centro de reposo al poco Watanabe se enamoró de Midori una joven atractiva y resuelta indeciso acosado por los temores Watanabe solo experimentaba el deslumbramiento y el desengaño allá donde todo debía cobrar sentido el sexo el amor y la muerte la insostenible situación lo llevó entonces a intentar alcanzar el delicado equilibrio entre sus esperanzas y la necesidad de encontrar su lugar en el mundo es un libro super super o sea lo que voy es muy chévere entonces ahí les dejo si quieren leerlo Noruella pues Tokyo Blues de Haruki Murakami la canción de la que habla de los veros es esa Norwegian Wood entonces de verdad se los recomiendo no les puedo dar un específico de cada cuánto va a salir el club del libro porque no les voy a decir que va a salir una vez al mes o que va a salir cada dos meses o que va a salir una semana porque depende de o sea cada que yo acabe el libro va a salir el club del libro pero yo les voy a ir avisando en las redes sociales de paso les digo síganos en las redes sociales en facebook en facebook.com no sabemos nada de 4 y en twitter y en instagram en arroba no sabemos nada de entonces ahí yo les voy avisando y les voy a decir la próxima semana sale el club del libro porque hay veces que yo me demoro meses leyendo un libro por mis ocupaciones o hay otras en los que me demoro una semana hay otros en los que me demoro dos semanas entonces a partir de que yo lo termine la semana siguiente va a salir el club del libro y yo les voy a estar avisando en las redes sociales entonces por favor estén pendientes espero que les haya gustado este primer review de Rascacielos de J.G. Ballard y dejen en los comentarios si les interesa si no les interesa si lo van a leer si ya lo han leído que les pareció todo y por favor compartan esto con los amigos y contactos a los que crean que les pueda interesar y denle like suscríbanse al canal si son nuevos y otra vez síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima oportunidad hasta luego y y Gracias.